¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, 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 nuestra gran amiga María Patiño vuelve a hablar y sabéis que cuando vuelve a hablar os sube el aceite, os sube el pan, os sube la gasolina os sube algo porque la verdad que muchas veces pienso si esto conecta con esto o esto conecta con esto o realmente hay aquí una interferencia y hay cinta americana y eso va pegando chispazos y de repente pues llevámonos días muy bien con esa esencia de Sálvame, esa María Patiño graciosa que yo siempre he defendido, cuidado, que yo siempre he dicho que María Patiño ¿Dónde estás corazón? Los primeros años de Sálvame, todo esto yo siempre he sido muy fan de Patiño pero ya se le fue la cabeza los últimos años y la verdad que perdió el control y se metió ahí en una cueva que no sé si va a poder salir pero bueno, vamos aquí a hablar y está hablando de Rocío Carrasco vuelve a hablar de Rocío Carrasco y de Antonio David Flores en el programa de Quiki que yo creo que es algo que no tendrían ni que tocar y borró ni cuenta nueva porque hay gente todavía que está muy jodida y muy decepcionada con ellos por el tema este entonces intenta poner ahí un velo encima y no remuevas esa mierda pero bueno, la ha vuelto a hacer, vamos a comentarla pero antes de nada os invito a todo el mundo a que os suscribáis al canal ¿vale? suscribiros al canal porque es totalmente gratuito darle un buen like, suscribiros y activar la campanita activar la campanita que todo es totalmente gratuito vamos aquí a ver unas declaraciones de María Patiño hablando sobre la causa de Rocío Carrasco sobre Antonio David Flores y dando su opinión ¿vale? vamos aquí a verla a ver aquí vamos aquí tenemos a María Patiño y le vamos a dar play espérate, me pongo yo abajo ¿no? venga, play cuando tú afrontas una entrevista donde hay una acusación sobre un delito y no te puedes agarrar a una sentencia porque no existe claro, lo único que te queda es preguntar al testimonio pero yo soy de las que pienso y no sé si eso está mal que se acabó, que no hay debate si es inocente o culpable que hay un testimonio que le avala su vivencia pero no se puede entrar a debatir como ocurrió con el tema de Rocío donde los huevos estaban en todas las cestas de la cadena y al final nadie sabía dónde estaba el bueno, el malo o el regular y ese negocio nos explotó en la cara a todos sí, claro, por supuesto bueno, por lo menos reconoció que ese negocio les explotó la cara a todos vamos a verlo ahora por pausa, lo vamos parando ¿vale? cuando tú afrontas una entrevista donde hay una acusación sobre un delito y no te puedes agarrar a una sentencia porque claro, porque no hay sentencia ¿vale? porque todo el mundo sabe que no hay sentencia a favor de Rocío Carrasco ninguna y que los siete jueces estos famosos que siempre parece aquí los siete magníficos no habían indicios de que Antonio ahí fuera lo que esta señora dice ser ¿no? Rocío Carrasco, seguimos a ver que no existe no existe esa sentencia porque nunca ha habido sentencia contra Antonio David seguimos claro, lo único que te queda es preguntar al testimonio lo único que te queda es preguntar al testimonio, perfecto o sea, es decir, no hay sentencia, no hay nada a favor de Rocío Carrasco pero bueno, pues me queda preguntarte oye, ¿qué tal? ¿cómo ves tú esto? pero yo soy de las que pienso no sé si eso está mal está mal, María, está mal también es muy difícil que la misma frase diga yo soy de las que pienso y digas este speech que te ha salido del alma pienso y decir este speech está mal María, pero te mando un beso enorme porque te voy a decir una cosa, María porque todo el cariño que te he tenido siempre y te voy a decir una cosa no sé, te ha sentado bien, te lo digo lo tengo que decir, chicos le ha sentado bien todo este parón que ha tenido todo este de Sálvame porque está guapísima está radiante, te lo digo en serio he visto que ha vuelto guapa le he visto mejor cara acabó Sálvame y la veía muy quemada los últimos días de socialidad estaba ya quemadísima estaba ya reventada y la ha venido bien la veo más guapa la veo más rejuvenecía pero mal está mal yo te lo digo vale, María venga que se acabó que no hay debate si es inocente o culpable no hay debate no hay debate porque ha estado con con Rocío Carrasco y un Fidel Albiad se han ido a comer se han tomado un carajillo a Bailey le ha contado su versión y ya no hay debate es que no hay debate se ha tirado 15 años diciendo que Antonio David no era tan malo y era un buen padre aparte de decir que Fidel Albiad pedía cabezas en donde estás corazón y en Antena 3 dicho por ella y por Belén Esteban contaban esto que era como un ser oscuro que ella tenía muchos hilos y movía muchos hilos y que habían pedido la cabeza de varios tertulianos pero ahora 15 años después dice que no que son buena gente y que no hay debate seguimos que hay un testimonio que le avala su vivencia pero no se puede entrar a debatir ah claro la avala su vivencia claro perfecto no no aquí claro aquí yo voy al juez he perdido todos los juicios pero oye señor juez me avala mi vivencia claro tú vas allí y dices no yo era supuestamente una mujer maltratada y aparte he visto alienígenas y un día me encontré en el supermercado los pitufos pero no los pitufos normales no los pitufos maquineros en serio los pitufos maquineros claro es mi vivencia avala mi vivencia seguimos como ocurrió con el tema de Rocío claro donde los huevos estaban en todas las cestas de la cadena y al final nadie sabía no los huevos estaban en el plató de al lado mientras estabais rodando en la documental de Rocío Carrasco que lo sabíais todos pero Antonio David y ahí estaban los huevos porque hay que tener huevos y la sangre fría para estos directores vale y esta gente esta productora estar grabando un documental para destrozar a Antonio David pero mantener a Antonio David tres o cuatro meses más en plantilla pagándole un sueldo riendo de las gracias y fumándote un cigarro cada pausa publicitaria mientras sabíais que iba a llegar el día que lo ibais a destrozar en directo y hoy se ibais a colgar la medalla que erais como la cadena y el movimiento Me Too de Estados Unidos y al final como dices tú ahora al final del vídeo os explotó todo en la cara y la verdad que ese negocio gana mucho dinero la fábrica la tele telecinco todo lo que tú quieras pero ha sido la ruina yo creo que si telecinco pudiera dar marcha tras tres años nunca jamás hubiera hecho la docusión de Rocío Carrasco por mucho dinero que hayan ganado porque al final es dinero para hoy y hambre para mañana yo lo que le está pasando a telecinco que ha sido su ruina en audiencia con perdón seguimos donde estaba el bueno el malo o el regular y ese negocio nos explotó en la cara a todos sí, claro pero aquí el problema que tienes es que aquí estaban los huevos repartidos en cesta y no sabíamos dónde estaba el bueno el malo el regular no, el problema es que vosotros nos habéis hecho creer o habéis querido que creyéramos que la buena era Rocío Carrasco y el mare de Antonio David sin derecho a réplica y sí que Antonio David pudiera contar su versión o pudiera defenderse en un plato de televisión ¿vale? lo echasteis de la noche a la mañana como un perro y este señor no pudo nunca defenderse aparte de vosotros mismos los que estáis en Quick y que ojalá que vaya muy bien porque la verdad vuelvo a decir no se me cae el anillo se están recuperando la esencia yo lo veo un programa divertido muchas locuras Kiko Matamoros está increíble Víctor Sandoval está increíble fíjate que Belén Esteban es la que está más baja de todas de momento no sé si es que no se ubica pero Sandoval y Matamoros están por encima pero que te cagas estáis aquí en Quickie pidiendo suscripciones de pago para que os ayuden que se suscriban etcétera como hacía Antonio David en su día y tú y Kiko Hernández y compañía os riáis de él en Sálvame todo esto pues os ha explotado la cara y habéis acabado en un sitio donde os reíais que era el lugar de Antonio David donde hacía directos que es Youtube pues vosotros habéis acabado en Youtube que os está yendo de puta madre sí y hay que reconocerlo que estáis recuperando la esencia también a mí no se me cae el anillo por reconocerlo pero al final fíjate como tú dices os ha explotado este negocio en la cara y estáis en una plataforma donde os riáis de Antonio David y habéis acabado todos ahí en fin pues estas son las declaraciones de María Patiño os dejo por aquí algunos vídeos aquí abajo tenéis el botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo familia gracias por estar siempre ahí y os quiero